Hola, hola, familia Sajoniana, aquí su profesor de tecnología favorito. Hoy les voy a mostrar cómo ingresar a nuestra página de Scratch, cómo loggearnos si ya tenemos un usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic en donde dice Sign In. Vamos a ingresar, acá está mi usuario, mi contraseña, igual que un correo de Facebook. Entonces, ahí, Pedro Pérez, este es mi usuario. Bueno, este es mi usuario y la contraseña la voy a escribir. Y le voy a dar clic en Sign In, recuerden, listo. Y listo, miren, ya acá me apareció mi nombre, puedo ingresar. Entonces, Create y comenzamos a trabajar. Bueno, entonces, es todo por hoy, chicos. Espero les haya servido. Recuerden, cada vez que cambien de computador, cada vez que trabajen en otro lugar, pueden ingresar. Y lo único que necesitan es Internet. Entonces, chicos, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.